Más de 6 mil hombres y mujeres de la guerrilla de las FARC que por medio siglo estuvieron lanzados en armas contra el Estado se están concentrando en este mismo momento en diversas zonas alrededor del país para preparar su reincorporación. Para preparar su reincorporación a la vida civil y entregar sus armas a las Naciones Unidas en un proceso escalonado que debe cumplirse en los próximos cuatro meses. Y hay otra coincidencia. El martes de la próxima semana en Quito comenzará la fase pública de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. La última guerrilla de Colombia y del continente lo que nos permitirá alcanzar la paz completa. De eso se trata la paz. De que los adversarios que combatían en el campo de batalla encuentren un lugar común en el diálogo y la civilidad para tramitar sus diferencias. De eso se trata la paz. De dar la oportunidad a quien acudió a medios violentos para expresar su rebeldía. De cambiar los fusiles por las palabras, las balas por las ideas. La lucha armada por el debate democrático. El odio por la reconciliación. Otrálido por el debate democrático. Gracias.